¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Estamos aquí desde los estudios de Lucha Pro Wrestling Channel Les saluda Vicky Díaz y tenemos información calentita para todos ustedes En este breve flash informativo podemos llamarle Tenemos noticias de parte de nuestro gerente general de la fábrica y nuestro comisionado Noticia confirmada El evento insignia de la fábrica Ground Zero Tendrá su tercera edición este 11 de marzo del 2018 a las 18 horas en el gimnasio Forma Perfecta En esta tercera edición de Ground Zero se va a llamar Ground Zero 3 Revolución Y tenemos ya confirmado eso También, les cuento porque no lo digan a nadie Tenemos tres luchas que ya nos avisaron, están confirmadas No podemos decirlas todavía Así que estén sintonizados y conectados a toda la programación semanal De Lucha Pro Wrestling Channel Estaremos anunciando en los distintos programas esas tres luchas confirmadas Esperamos su presencia nuevamente Quiero reiterar el precio de las entradas serían 15.000 guaraníes para adultos 10.000 baja, 10.000 si llevan un juguete o un alimento no precedero para una donación posterior Y los niños hasta 10 años 5.000 guaraníes nada más Esperamos como siempre la presencia de todos para poder conocernos también entre nosotros Y vivir, librar en vivo lo que va a ser otra edición más de Ground Zero Gracias por estar ahí Nos vemos por lo menos conmigo el próximo sábado En Lucha en Vivo con mi compañero Fer Y toda la gente de Lucha Pro Wrestling Channel Gracias por estar